Pedimos, en primer lugar, que se establezca el número de alumnos de las universidades privadas en centros públicos sanitarios de acuerdo con la capacidad docente de dichos centros, priorizando las prácticas de los alumnos de la universidad pública y fijar un precio público a las universidades privadas por la realización de las prácticas en centros públicos. Y aplicar la ley de incompatibilidades de personal al servicio de la administración para evitar así que profesionales asociados como profesores a la universidad pública formen en prácticas alumnos de la universidad privada. Una proposición no de ley abordada en el primer pleno de los Corts de 2015, que han apoyado Esquerra Unida, quien ha presentado una enmienda y compromiso, pero que ha rechazado el PP. En el caso de Valencia, en estos momentos, ya hay dos facultades privadas en estudios de medicina, a Castelló y a Valencia, y no hay dos más en tramitación, les dón a la cana a Sant Joan y a El Campello. A més, la Universitat Europea de Valencia también ofrece estudios de enfermería y fisioterapia. ¿Es que hay una demanda tan alta de metges o de enfermeros como para que se hagan de facilitar las prácticas a los alumnos de las universidades privadas? Si están acomiadando personal de los centros públicos de salud, y los nuestros profesionales formados así se han de ir a emigrar. Mientras se está creando un espacio europeo de educación superior, mientras se están restringiendo las nuevas titulaciones a las universidades públicas, resulta que se están facilitando cada vez más universidades privadas. No solamente facilitanlos, sino facilitanles las nuevas titulaciones, que van a representar después una competencia, como he dicho, ilícita, porque está patrocinada desde el mismo Consejo, contra las universidades públicas. El artículo 79 de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana ya prioriza a los alumnos titulados en la universidad pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este artículo 79 está consexuado con los rectores de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, por lo que es absurdo que ustedes reivindiquen algo que nosotros ya le hemos asumido, ya le hemos plasmado en la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que les recuerdo que ustedes votaron en contra. Por tanto, la propuesta no ha salido adelante.